¿Cómo están? ¡Ay, colega! ¿Qué dijo? ¿Cómo estás? ¡Ay, hola! ¡Iba a grabar la lona! ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué hacen por aquí, por Los Ángeles? Estamos grabando. Rica famosa. Me asustaste. Sí, aquí estamos grabando. Ya fueron los últimos... ¿Capítulos, amor? ¿Capítulos? Sí. ¿Qué se espera? A ver, ahora, es que se ha hablado de todo, que hubo una pelea allí con Mayeli. ¿Fue entre tú y Mayeli? Pues, no les puedo decir, pero sí va a estar muy buena. Ya empieza el domingo para que la vean. No se lo pierdan. Oye, pero, a ver, ahora, no sé si te acuerdas que cuando estamos allí en el set donde estaban grabando los promocionales, este, Sandra Vidal mencionó, o hizo referencia a ti, de que seguro tú eres transexual. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sabes qué? Ella es un amor de persona. Creo que se malinterpretó. Yo amo que si me llegaran a decir eso, al contrario, a la más guapa, la más arreglada, siempre le van a decir. A una que no se arregla, que media guandaja, que no se produce, pues nunca le van a decir eso. Y al contrario, yo amo a la gente gay. Y los admiro. ¿Pero usted qué opinó? Porque usted huyó. Usted estuvo ahí. Pues imagínate cómo se arreglan ellas. No se arregla así ni para ir al mercado, mi mujer. ¿Ahorita con quién te estás llevando bien? La verdad, tuve muy buena química con todas. Obviamente tuve mis problemas, porque somos unas mujeres, somos complicadas. Pero estuvo padre. Conocer a cada una, sus carácter. O sea, pues estuvo bien. A mí me encantaría saber la opinión del señor Vicente, porque hay mucha pelea ahí. O sea, ¿usted qué opina? Porque ustedes son gente de respeto. Ella y yo no hemos peleado. No, pero ahí en el show, en el show. Es para desquitarme con otras y ya con el peleo no más. Le voy a Mariana, porque ella y yo peleamos sin calzones. Gracias, hermosa. A ti. Gracias, mija. Hasta luego. Cuídense. Gracias, chula. Gracias. Gracias, chula. 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 ¡Gracias!